Los Comegusanos, año 1977, París, Estados Unidos, dirección Herb Robbins. Hermann Ungar, un ermitaño alemán, tiene la habilidad de comunicarse con gusanos. Un día el alcalde del pueblo le expulsa de su propiedad, así que en venganza planta gusanos en la comida de todos. Sin embargo, estos gusanos son de una raza especial de gusanos mutantes y cuando la gente los come son convertidos en gusanos gigantes. La vermifobia, también conocida como o escolecifobia o elmintofobia, es la fobia a los gusanos, sobre todo del tipo parásito. Ver o pensar en un gusano o un animal parecido puede hacer que alguien con esta fobia sufra una ansiedad intensa o incluso ataques de pánico. Bien, si sufrís de dicha fobia, ya os digo que esta película que voy a comentar ahora ni se os ocurra verla, porque aquí vais a acabar hartos de ver gusanos. Si os gustan las películas raras, hoy vais a tener una dosis que ya os aviso, esto es, vamos, de lo mejorcito, esto es la creme de la creme, señores. Delicates en pura. Esta película se hizo únicamente con el único propósito de presentar escenas asquerosas en las que se ingieren gusanos vivos en la boca, con primerísimos planos que casi parece pornografía. Supuestamente la cinta es una comedia y yo la verdad tengo serias dudas acerca de eso, no sé realmente lo que estoy viendo, si es una comedia, si es algo, un terror extraño, con gusano. No sé cómo catalogarla. Lo que sé que sí que es verdad que me ha hecho pasar un buen momento y me ha entretenido mucho, por lo loca que es. Es una película muy loca, es... continuamente van pasando cosas, independientemente de que las actuaciones sean malísimas, de que haya un montón de sobreactuación, porque claramente yo creo que aquí el reparto no son actores realmente, parece que han hecho un casting ahí a lo loco y se ha presentado el vecino del quinto, el del cuarto, el amigo, el primo y no sé si realmente esto fue así, pero vamos, el reparto es lamentable. La interpretación del protagonista principal sí me parece bastante buena, ¿no? Dentro de lo que es la cinta. Es un personaje carismático, ¿no? Ya os pondré imágenes. Básicamente eso es... no sé lo que es. Realmente esto lo tenéis que ver vosotros y valorarlo, ¿no? Os la recomiendo como curiosidad y como película de estas cutres de las que podéis echaros unas risas, no porque busquen la risa en Sid, ¿no? Sino con los gags, que hay ciertos gags a mí, pues la verdad, me parecen lamentables. Pero es eso lo que te hace gracia. De lo mal hecha que está, pues te ríen, ¿no? Es una cinta muy extraña. Lo mejor de estas cintas es que no están dobladas y podemos... notas, ¿no? Si interpretan bien o están interpretando mal, aunque no entiendas el idioma. Y bueno, están subtituladas al español. Yo creo que evidentemente si las doblaran, estas cintas pierden, pierden su gracia. Hay que verlas en el idioma original. Aquí, pues vamos a ver, la actuación, la dirección, el guión, la fotografía, la edición, la composición, la iluminación, el vestuario, todo es deplorable. El propio director, escritor de esta basura, también interpreta un papel, que es el papel principal. El criador de gusanos, Ungar. Todos los actores de esta película parecen gritar sus líneas de diálogo de una manera aberrante, ¿no? Y ya os digo que esta cinta es mala. Bien, como digo, aquí la única interpretación salvable, y es lamentable, ya lo digo, es la de Ungar, el protagonista, ¿no? El campesino paleto, o como lo queráis llamar, que cría gusano. Que curiosamente es el propio director y guionista de esta obra culmen, ¿no? En su trayectoria. Culmen porque, por lo visto, es la única cinta que rodó, no hizo nada más. Gracias a Dios, solo hizo esta cinta. Esta película la produjo un tal Ted V. Michaels, que fue un cineasta independiente de nacionalidad estadounidense, director principalmente de películas de culto del género de horror, entre las cuales figuran Giving Gold Bots, de 1968, The Astro Zombies, de 1968, y The Doll Squad, de 1973. En los años 60 y 70, Michaels también dirigió un sello discográfico propio, Genenny Records, con el cual lanzaba principalmente grabaciones de publicidad radiofónica utilizadas para promover sus proyectos cinematográficos, aunque también para grabar singles de artistas como Big Lens y Light Legend Pie. La película esta se hizo de culto principalmente por el hecho de tener gusanos reales, gusanos vivos, y que vemos claramente como los actores se los comen, o sea, es que es súper asqueroso, se los llegan a meter en la boca. Hay que tener un valor para esto y un estómago, no sé muy bien cómo convencieron a estas personas, ¿no? Aunque yo creo que me he estado fijando y claramente cuando vemos el primer plano de la boca, cómo se comen estos gusanos, ¿no? Mezclado así con comida, me dio la sensación de que realmente siempre es el mismo plano, ¿no? O sea, es la misma persona la que se lo está comiendo, pero luego vemos planos más abiertos en los que claramente vemos cómo los gusanos están entre la comida y la están ingiriendo, o sea, todo esto es real. Y mujeres, curiosamente, ¿no? Principalmente mujeres, que es lo que se me hace aún más impensable. Creo que es de culto principalmente por esto, por el hecho de usar gusano real, y que lo vemos claramente, que no hay trampa ni cartón. Es claro que el objetivo de esto fue el de crear una reacción adversa, ¿no? El consumo de gusanos hace que de alguna manera, que no se nos explica, transforma a las personas en híbridos, ¿no? En hombres gusano. Los efectos especiales de maquillaje son bochornosos. Las hibridaciones en gusano, lo que es el disfraz, por llamarlo de alguna manera, de cintura para abajo, parecen sacos de dormir. Lo mejor de la cinta para mí es el tema musical, ¿no? La cancioncilla esta que crean, que está bastante bien, ¿eh? Te hace gracia, ¿no? Los títulos de crédito, también de apertura, me han parecido bastante interesantes, muy creativos. Y, bueno, en general la cinta tiene un humor así, os recordará a los que vengáis de mi época, a los cortos estos de humor que hacía Benny Hill, titánico aquel que se puso tan de moda en los años 90, que hacían en Telecinco. Pues es un humor así, muy chavacano, ¿no? La verdad que la producción en sí es muy extraña. No es serie B, esto es serie Z. El presupuesto es paupérrimo, pero bueno, para todo buen coleccionista, este tipo de películas yo creo que la disfrutará, la disfrutará mucho. La tengo, o sea, de mi propiedad. La vi en Filmin hace ya bastantes años y rápidamente cuando la vi en el sitio donde compro, en la tienda donde compra habitualmente, estaba bajísima de precio además, estaba por dos euros, una cosa así. Y rápidamente me hice con ella. Como os digo, la vi y me sorprendió muchísimo, o sea, en todos los sentidos, es un, de lo mala que es, me gusta, ¿no? Tiene partes así que me parecen bastante interesantes, que no vemos habitualmente en el cine comercial, en el cine este de masas. No hay atrevimiento, yo me he dado cuenta de que mucho cine de los años, incluso, bueno, retrocedería así, entre los años 60, 70 y 80, hay un cine muy amplio, que intenta sorprender, intenta ser obsceno, intenta ser provocador. Pero es que hoy en día está todo hecho de, parece sacado todo de una fábrica, ¿no? Con unas pautas y tienes que seguir esas pautas. Si te sales de eso, ya no es válido, ya eres un irreverente, ya eres un sátiro, ya eres mil cosas. Bueno, en fin, no me enrollo más. El propio guionista, director y actor, Herb Robbins. Luego aparecería este actor, director, guionista, en la película de Toby Hopper, La casa de los horrores, del año 1981, de Funghouse. Y me imagino que tiene un papel, la da la repercusión que tuvo la película Los Comegusanos. Y de ahí, pues, Toby Hopper lo incluiría en su película, un pequeño guiño, ¿no? Y un cameo, ¿no? En su película. Un año antes, tengo que decir que se estrenó en Estados Unidos la película Skirm, Gusanos asesinos, dirigida por Jeff Lieberman. Es evidente que se inspiró en esta película su director para hacer la suya, ¿no? Supongo que estaba de moda el tema este de los bichos, ¿no? De los gusanos y este tipo de cosas. Había una novela, que creo que la película de Skirm está basada en esta novela. Es una novela que la podéis encontrar por internet. Y se hizo esta película, que por cierto, también os la recomiendo desde aquí. Es bastante mala. Esta película trata sobre un pequeño pueblo, una pequeña aldea, en la que se está produciendo una tormenta eléctrica. Y a consecuencia de esto, una torre de alta tensión se derrumba junto a una granja que cría gusanos y reciben una descarga eléctrica muy fuerte. Y bueno, a partir de ese momento, pues los gusanos se convierten en devoradores de hombres. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Y como digo siempre, salud, suerte y mucho cine aberrante.